¡Hola chicos y chicas! Yo soy Dani y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, en 15 minutos, voy a grabar las tres llamadas de nuestra iglesia porque hoy nos llama San Jesper y hoy es la fiesta y también porque es domingo. Así que, si llegamos el 2 de enero a Mil Su... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!